bueno entonces empezamos con esta pequeña presentación me gustaría antes de hacer una oración en nombre del padre y del hijo y el espíritu santo amén ven espíritu santo y en los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oremos o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo danos a gustar de todo lo recto según ese mismo espíritu y gozar siempre de su divino consuelo te lo pedimos por cristo nuestro señor amén dios te salve maría y en aires de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios rodea por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santo tomás de aquino rodea por nosotros el padre y el hijo y el espíritu santo amén en esta pequeña charla yo lo que me gustaría compartir con ustedes son algunas pautas para poder entender el pensamiento de santo tomás en primer lugar tener en cuenta que santo tomás es un teólogo si bien mucha gente se acerca a santo tomás atraído o atraída por su filosofía es muy importante tener en cuenta que él es teólogo principalmente es posible estudiar su filosofía como un fenómeno aparte de la teología de hecho mucha gente lo hace pero el desarrollo filosófico lo hace que hace perdón él lo hace para darle sostén a su teología él sí en efecto desarrolla un cuerpo filosófico consistente basado principalmente en aristóteles pero toma de otros filósofos por ejemplo de platón pero él lo hace de manera instrumental aún así como les digo es posible es posible estudiar su filosofía como un fenómeno independiente de su teología pero la gran riqueza de santo tomás está en su teología de hecho es un mundo todo su sistema filosófico pero es un mundo todavía más profundo el que se abre cuando uno entra además a la teología de santo tomás esto para tener tenerlo tener en claro esta esta primera consideración vamos ahora a entrar algunas cuestiones relativas a cómo podemos entender la filosofía de santo tomás algunas claves para entenderla santo tomás es un filósofo sistemático por decirlo así él plantea un sistema de pensamiento no es un sistema de pensamiento cerrado pero es un sistema de pensamiento sí bastante sólido bastante consistente es como un edificio con ventanas suficientemente amplias como para poder ver y poder dejar entrar luz dejar dejar entrar aire pero es un edificio consistente esto porque lo planteo porque tal vez haya planteos más elegantes respecto de alguna ciencia respecto a algún ámbito del saber particular por ejemplo algún planteo más elegante una forma más linda más más comercial si se quiere describir al ser humano había un filósofo renacentista que se llamaba pico de la mirando la que decía el ser humano es un camaleón por ejemplo camaleón porque él puede imitar a los ángeles con su comportamiento y volverse un ser divino o imitar a las bestias con su comportamiento y volverse un ser al nivel de ellas eso como una metáfora suena bastante bien sin embargo si es que uno toma literalmente lo que plantea pico de la mirándola llega a la conclusión por ejemplo tal vez de que el ser humano no tiene una esencia definida y su naturaleza es maleable no digo que es lo que esté planteando pico de la mirándola él lo plantea me parece de una perspectiva bastante metafórica pero digo esto que suena bien tiene un trasfondo si es que yo lo entiendo de manera literal entonces lo que suena bien en un plano antropológico tiene consecuencias en otros ámbitos del saber que tal vez la persona que está planteando esto no tiene en cuenta las consecuencias para otros ámbitos porque no le interesan en ese momento otro caso se ve por ejemplo cuando se plantea que Jesús tenía fe es decir Jesús en cuanto barbo en cuanto el hijo de Dios hecho hombre tenía fe no contemplaba la esencia divina no estaba en una absoluta y permanente presencia de Dios contemplando su rostro porque porque es importante recordar que es una persona divina la que asume una naturaleza humana no es una persona humana sino una persona divina que asume una naturaleza humana perfecta un cuerpo y alma perfectos y por lo tanto todos los actos de la humanidad de Cristo se atribuyen a la persona del verbo y entonces yo digo que Cristo tenía fe ese Cristo tenía fe que puede sonar muy lindo de cara a nuestra identificación con él tiene consecuencias explosivas para la comprensión que yo tengo de la Trinidad como el verbo la segunda persona de la Trinidad no va a contemplar la esencia divina entonces esto que suena muy bonito muy bien en un ámbito determinado tiene consecuencias para los demás ámbitos santo Tomás es plenamente consciente de esto es un autor que se propone hablar de todo pero lo admirable de él es que lo hace con mucha consistencia con mucha coherencia y él es plenamente consciente de lo que dice en el ámbito de la antropología tiene consecuencias para su física o para su metafísica y también para su teología y lo que dice en materia de teología tiene implicancias también en los otros ámbitos del saber es un autor consistente un autor sólido en este sentido pero a su vez es lo suficientemente sólido como decíamos para parado en el sistema de santo Tomás poder dejar que entren otros vientos dicho esto me gustaría hacer algunas consideraciones respecto de por lo menos a nivel filosófico una una idea que está presente en santo Tomás que se conoce como la subalternación de las ciencias es decir toda la ciencia lo propio de las ciencias es partir de lo conocido para investigar aquello que uno no conoce parto de lo cierto para alcanzar nuevas certezas pero tengo un punto de partida esto es muy importante porque esto nos va a permitir ver cómo está conectado el mundo el sistema de santo Tomás porque él dice como decíamos que hay ciencias que toman sus sus principios sus puntos de partida de ellas mismas sus puntos de partida sus principios son evidentes para ellas mismas pero hay otras ciencias que toman sus principios de otras ciencias que son principales respecto de estas y él establece así una suerte de concatenación de las ciencias y es la manera como él ordena el saber por lo menos a nivel filosófico él dice que la ciencia bueno vamos a partir del ser humano de la antropología la antropología obviamente es la ciencia que se ocupa del ser humano antropos hombre logos razón si se quiere estudio estudio del ser humano lo interesante es que el obrar sigue al ser entonces de la manera como yo entienda al ser humano entenderé cómo está llamado a obrar el ser humano por ejemplo si tengo una concepción del ser humano puramente material entonces lo que será bueno de cara al obrar del ser humano implicará todo aquello que implique un beneficio para su cuerpo un beneficio desde el punto de vista físico en cambio si es que yo considero al ser humano como una realidad no solo física sino también espiritual una unidad sustancial de cuerpo y alma como lo hace santo Tomás en su obrar un obrar virtuoso un obrar bueno implicará buscar el bien no solo para el cuerpo sino para el ser humano completo y si además digo que que en el ser humano si bien alma y cuerpo forman una unidad hay una cierta primacía del alma respecto del cuerpo eso influirá también en la manera como el ser humano está llamado a obrar y entonces será bueno ser un acto de virtud la virtud de la religión por ejemplo privarme de un bien para el cuerpo comer carne un viernes santo porque eso me aporta un bien mayor desde el punto de vista espiritual entonces el obrar sigue al ser la concepción que yo tenga de la antropología va a influir en la manera como yo entienda o como yo estudie o me acerque a la ética y entonces la antropología es una ciencia principal respecto de la ética porque la ética entonces toma como punto de partida no principios que son evidentes para ella misma sino que toma como punto de partida las conclusiones que le aporta la antropología es decir según como yo entienda al ser humano este estará llamado así a obrar y en la ética hablamos no solo de la ética que se refiere al comportamiento de uno respecto de sí mismo al comportamiento respecto de mi entorno sino también al comportamiento en lo relativo a la sociedad es decir la política una política por ejemplo una forma de entender cómo debe ser el lograr al ser humano de cara al bien común depende necesariamente de la antropología porque según yo entienda al ser humano así estaré llamado a buscar ese bien común que es un bien en última instancia para él si es que de nuevo entiendo al ser humano como una realidad puramente física el bien común tendrá una nota puramente material y en eso para entender pero así mismo el ser humano es una realidad un ente un alien que está en un mundo que está en el mundo y entonces de alguna manera la concepción que yo tenga de ser humano depende de la concepción que yo tenga del mundo y por eso la antropología a su vez depende de lo que se conoce como una cosmología o como una física porque el ser humano es un ente del mundo material un ente material viviente pero es un ente material entonces ciertos puntos de partida de la antropología son tomados de las conclusiones que le aporta la cosmología y entonces en cierto sentido la cosmología es principal respecto de la de la antropología porque le aporta ahí a sus principios que son las conclusiones de esta ciencia principal y entonces si es que yo concluyo que el mundo es puramente material y todo lo que existe es solo material solo materia entonces el ser humano en cuanto ente de ese mundo tendrá que ser también material en cambio si es que yo abro el mundo a una a una perspectiva en la cual lo que existe no es solo lo material en mi concepción del mundo o esa concepción del mundo influirá en la concepción que yo tenga el ser humano porque entonces un mundo abierto al espíritu permite que el ser humano pueda tener ese espíritu si entonces cosmología o física es una ciencia subalternante da sus principios a la antropología ciencia subalternada tras su vez la antropología es subalternante a sus principios a la ética que es subalternada hay una hay un orden en las ciencias pero si el mundo fuera solo lo material la ciencia fundante sería la cosmología o la física ese estudio de lente en cuanto físico de eso se ocupa la la cosmología pero como no es solo lo material hay una ciencia que es incluso principal respecto de la cosmología que es la metafísica si acaso la cosmología estudia al ser en cuanto físico la metafísica estudia al ser en cuanto existente y entonces en la metafísica yo descubro la estructura última del ser humano para un para alguien que considere que el mundo se agota únicamente en lo material habrá una identidad entre metafísica y física o cosmología porque lo último la estructura última de la realidad es una estructura material pero entendiendo que el mundo no es solo lo que veo sino lo que puedo lo que no se ve y aquí hablamos no solo de una realidad espiritual sino hablamos por ejemplo de a ver no hablamos mejor dicho de una perspectiva de fe sino hablamos de una mirada del mundo como lo hacía Aristóteles en la cual todo cuando existe es una unidad de materia y de forma una unidad de componentes de dos componentes que pueden o que se relacionan entre ellos como la materia a la forma como el acto a la potencia y entonces descubro que las plantas no son solo lo físico lo que veo sino también tienen un alma una forma también los animales también el ser humano su alma pero incluso las cosas inardes tienen una forma que las organiza interiormente internamente materia y forma este es el panorama en las ciencias de santo tomás metafísica por lo menos a nivel filosófico metafísica como la ciencia fundante cosmología es decir metafísica estudia lente en cuanto ente la cosmología estudia lente en cuanto físico después la antropología estudia lente en cuanto viviente racional o sea el ser humano y la ética estudia el lograr de este este ente humano sea cual sea el punto de acceso que yo tome para entrar para adentrarme al pensamiento de santo tomás es muy importante que yo tome conciencia de que estoy acercándome a un edificio ordenado perfectamente ordenado puedo entrar por el cuarto piso por la ética pero tengo que ser consciente de que esa ética supone una antropología supone una cosmología y supone una metafísica puedo entrar por la cosmología por la física y sé que pero debo asumir que tengo debajo una metafísica que sostiene la cosmología y esa cosmología a su vez tiene implicancias para la antropología y para la ética puedo entrar por la metafísica lo cual es bastante bastante complicado no es tan fácil entrar por la metafísica al pensamiento de santo tomás y bueno tendré que saber que eso que sostiene o sea eso que descubra como conclusiones van a ser el sostén de todo su pensamiento finalmente bueno hasta aquí lo relativo a la organización de las ciencias y ahora para para terminar esta pequeña exposición quería comentarles brevemente algunas que se conocen como no se conocen que podríamos denominar como claves de boida del pensamiento de santo tomás es decir ciertos elementos que es importante tener en cuenta que no de los que santo tomás no se ocupa necesariamente en una obra concreta sino que están de alguna manera permanentemente presentes en todo su pensamiento son tal vez las grandes constantes en su pensamiento es muy importante cuando uno lee un autor prestar atención por un lado a lo que dice pero es más importante todavía prestar atención a lo que no dice a lo que da por supuesto porque eso es en el fondo eso que da por supuesto es lo que en el fondo sostiene todo su pensamiento eso lo decía Piper en una obra que se llama creaturidad y tradición y Piper decía que uno de los principales elementos ausentes en el pensamiento de santo tomás y por lo tanto o sea ausentes en cuanto al planteo explícito pero íntimamente presentes en toda su obra uno de esos elementos es la noción de creación de creaturidad todo lo que santo tomás dice respecto de cualquier realidad de la que está de la que esté hablando supone la consideración de que esa realidad es una realidad creada y creada por un dios creador esto tiene implicancias que se pueden profundizar mucho no es el lugar para hacerlo pero esta noción de creación que está presente a lo largo de toda la obra de santo tomás implica por ejemplo que yo pueda ver el mundo y acercarme a él como una realidad cognoscible porque ha sido creada por un alguien que es inteligente y en la medida que es inteligente crea ordenando y poniendo y poniendo esencias en las cosas esencias que yo puedo conocer y además amado por dios porque el espíritu es bueno pero la carne es mala y además un mundo que tiene un propósito porque lo propio de la inteligencia lo propio del sabio es ordenar como dice santo tomás siguiendo aristóteles entonces este es un elemento fundamental una clave de su pensamiento algo que está presente a lo largo de todo su pensamiento si bien no lo menciona mucho expresamente dios es creador y todo cuanto existe es creado por dios un elemento como decíamos transversal a toda su obra otro elemento transversal a toda su obra es la relación entre fe y razón aquellas cosas que conocemos por medio de la fe son supraracionales no irracionales y por lo tanto algo puede si bien no agotarse del todo pero en la medida que son supraracionales no son contrarias a la razón y entonces es posible para él armar todo un sistema teológico afirmado afirmado en un sistema filosófico consistente basado en el pensamiento de alguien no creyente pero alguien que llegó a conocer a través de la razón como es aristóteles alguien que llegó a conocer a través de la razón alguien que llegó a grandes verdades llegó a conocer grandes verdades y llegó a ser incluso un planteo sistemático del mundo sin necesidad de la fe un planteo luminoso un planteo verdadero santo tomás tomás toma ese planteo y lo bautiza por decirlo así completa muchas cosas de su filosofía de la filosofía de aristóteles y sobre esta afirma afirma la o sea su teología es muy interesante porque el mundo en el que santo tomás estudia es un mundo de una fuerte matriz platónica es decir el filósofo de moda por decirlo así era era platón y los filósofos que seguían a platón de hecho la teología de la época o sea una teología de san agustín de mucha influencia en la época de santo tomás es una filosofía una teología perdón de corte platónico claro cuando uno lee los diálogos de platón platón habla en metáforas habla en imágenes usa mitos para explicar las cosas que quiere decir pero cuando uno va a aristóteles aristóteles es diferente aristóteles es un científico y entonces se no usa mitos aristóteles usa un lenguaje científico y aquello que y aquello que en platón podríamos ver como una como contradicciones porque a veces lo que dice un diálogo se contradice en otro en algunos aspectos o se contradice o trata de explicar una realidad usando distintos mitos en cambio en aristóteles lo que tenemos es un sistema filosófico bastante bastante consistente y por eso causaba mucho recelo durante o sea en la época de santo tomás porque la gente decía o sea la gente le temía a un planteo racional capaz de explicar el mundo porque decían claro si es que este aristóteles explica el mundo sin necesidad de la fe para que entonces necesitamos la fe para explicarnos estas cosas es peligrosísimo para nosotros aristóteles y presentado a tomás por su maestro san alberto magno santo tomás ve en aristóteles toda la potencialidad de si toda la potencialidad la capacidad explicativa que este tenía este filósofo y toda la verdad que había en él pero sobre todo él se acerca a él con mucha confianza porque todos los hallazgos que pueden venir de la razón no pueden ser contrarios a la fe porque han de Dios entonces toma todo lo de verdad que hay en aristóteles que es mucho y sobre ello sin temor sin miedo afirma su teología completa la filosofía asume su filosofía la completa en muchos aspectos y afirma sobre ella una teología y finalmente un elemento que también menciono y con esto ya termino esta breve explicación es la relación armónica entre gracia y naturaleza que de alguna forma se hace se hace eco de esta relación entre fe y razón se complementa una en el plano nociológico otra en el plano más si se quiere ontológico por decirlo así para santo tomás la gracia supone la naturaleza la eleva la perfecciona pero no la anula esto es fundamental entonces porque la irrupción de lo sobrenatural en la naturaleza no hace que la naturaleza pierda su consistencia propia todo lo contrario por eso todo lo que decía aristóteles acerca del ser humano es perfectamente válido y lo que hace la revelación es dar un giro definitivo dar la respuesta final es una respuesta completamente compatible con una concepción del ser humano que sea verdadera de hecho ese planteo por ejemplo de santo tomás que habla el ser humano como imagen de dios y en ello radica su dignidad es una dignidad que se afirma también sobre su dignidad natural es decir visto desde la fe el ser humano tiene una dignidad particular respecto al resto de las criaturas una dignidad superior por ser a imagen de dios sin embargo esa dignidad particular también podemos encontrarla sin necesidad de llegar a la revelación o de recurrir a la revelación sin necesidad de hacer ese planteo que viene de la fe de entender al ser humano como imagen de dios ya desde una mirada natural solamente vemos que el ser humano es superior a cualquier otro animal su capacidad de razonar su capacidad de conocer su capacidad de conocer hacia sí mismo su capacidad de amar con libertad y el entender al ser humano como imagen de dios no anula esta superioridad natural que tiene el ser humano respecto del resto de las criaturas que negarles negar la razón negar algo que es evidente bueno esto es lo que quería y así como estos seguramente algún otro bueno y esto de gracia y naturaleza también tiene eco por ejemplo en la relación armónica entre providencia y libertad que podríamos insertar también entre esto en esta relación de gracia y naturaleza seguramente algún estudioso de santo tomás podrá plantear algunas otras claves de boia como lo estamos haciendo ahora fe y razón creación gracia y naturaleza pero por lo menos estas son las que me gustaría o quería yo compartir con ustedes el día de hoy que me gustaría Gracias.